Esto es el sistema nervioso y prácticamente controla todo nuestro cuerpo, así que si nos fijamos bien, somos como unas medusas con armadura de huesos, forrados de carne y con un abrigo llamado piel. Ya sabíamos que el cuerpo humano es una máquina llena de sorpresas, pero la ciencia ha sacado a la luz algunos datos curiosos sobre la capacidad del cuerpo y hoy vamos a conocer 7 de ellos. Pero antes vamos a ver los saludos de este video. Saludos para Santin y Megan, saludos para Maye Bravo, saludos para Víctor Cosmo, saludos para Sonic, saludos para Bernarda Rivera, saludos para Wilson Pérez, saludos para Karen Vásquez, saludos para Omar Mono, saludos para... Saludos para Chicago YT, saludos para Minicrat YT, saludos para Lenny Star Labs, saludos para Javier Hernández desde Puebla, saludos para Villados de Colombia, saludos para José González Moncada, saludos para Manuel Valenzuela, saludos para Kevin Deza, saludos para Destructor 8875, saludos para Mr. Godzilla, saludos para Henry Luna desde Honduras, saludos para Luis Marmolejos desde Chihuahua, saludos para Epical Play, saludos para Yesid Cori, saludos para Gaby Salazar, saludos para Artis Art, saludos para Carlos Méndez, saludos para YouTuber de nuevo, saludos para Gael Atzalón Salinas, saludos para Alan, saludos para Tresanti Sarmientos, saludos para Eduardo Moreno Arcos, saludos para FF, saludos para Alan Aoi y saludos para Julquito 20. Número 7. Das felicidad a través de tu sudor. Esto parece contradictorio pues a la mayoría de nosotros no nos gusta sudar, pero la Universidad de Utrecht publicó un estudio en la revista Ciencia Psicológica que afirma que estar expuesto al sudor producido por una persona en estado de felicidad genera felicidad en los receptores e induce a un contagio del estado emocional, pero el sudor no solo induce a la felicidad, sino también a otras emociones. Por ejemplo, según el estudio, las mujeres que olían la sudoración de los hombres que veían videos de terror tenían más actividad en el músculo frontal medio, lo que está asociado con el miedo, y las mujeres que olían la transpiración de los hombres que veían videos que generaban felicidad tenían una mayor actividad en los músculos asociados con la sonrisa honesta y espontánea. Número 6. Cambias de esqueleto sin darte cuenta. ¿Tenías alguna idea que tus huesos actuales no son los mismos con los que naciste? Así es, si ahora tienes 20 años no tienes los mismos huesos que tenías a los 10, así que alguno de nosotros cambiamos los esqueletos con más frecuencia de lo que cambiamos nuestros colchones. A través de un proceso conocido como remodelación, tu esqueleto se regenera completamente con el tiempo. Básicamente, cada década obtienes una actualización de cuerpo completo y lo mejor es que ni siquiera lo notas. Pero esto no dura para siempre, pues a medida que envejecemos, todo el proceso de remodelación o reemplazo del esqueleto se vuelve más difícil. Esto lleva a problemas como el debilitamiento óseo y la osteoporosis. Número 5. Tu cuerpo brilla en la oscuridad. Es necesario recordar que la luz es energía que se transmite por medio de los fotones. Sabiendo esto, un grupo de científicos japoneses descubrió que los humanos brillan en la oscuridad. Utilizando cámaras tan sensibles que podían detectar incluso un solo fotón, los investigadores fotografiaron a voluntarios en una habitación completamente oscura durante varios días. El resultado obtenido fueron las primeras imágenes de fotones emitidos por el cuerpo humano, obviamente demasiado débiles para ser detectados a simple vista. Nuestros labios, mejillas y frente emiten más luz que otras áreas más cálidas, así que podemos decir que también emitimos luz y no solo calor. Además, nuestros fotones parecen mantener un horario, ya que brillan más al final de la tarde y lentamente disminuyen al final de la noche. Número 4. Es posible que te falte un músculo o varios. Cuando pensamos en nuestro cuerpo, suponemos que todos los humanos tenemos el mismo. Claro que con ciertas diferencias como el tono de piel y rasgos faciales, pero en general todos son iguales, ¿no? Pues resulta que no. Hay muchas partes del cuerpo humano que unos tienen y otros no, particularmente cuando se trata de músculos. Por ejemplo, hay aproximadamente un 50% de posibilidades de que una persona nazca sin el músculo palmar largo en uno o ambos brazos. No es un músculo que los humanos ahora necesitemos, por lo que es posible que ni siquiera te des cuenta si lo tienes o no. Igual a este, hay muchos otros músculos que puedes tener o no. Por ejemplo, alrededor del 8% de la población no tiene el músculo piramidal, que generalmente cuelga de la pared abdominal. Entre el 7 y el 20% no tiene el músculo plantar, que se encuentra a lo largo de la parte posterior de la pantorrilla. Aún más extraño es que solo alrededor del 8% de los humanos tienen el músculo de pecho llamado esternal, algo a lo que los médicos no están muy acostumbrados. Número 3. Reconocer la temperatura del agua a través del sonido. No sé para qué sirve esta capacidad, pero se estima que lo tiene la gran mayoría de personas, ya que el 96% de las personas encuestadas en las pruebas iniciales acertaron. Así que ahora es tu turno de entrar a este experimento. Escucha estos dos sonidos de agua entrando a un vaso. Uno corresponde a agua caliente y el otro a agua fría. Lo que tienes que hacer es identificar qué audio es de agua caliente y cuál es de agua fría. Dejemos en misterio la respuesta unos segundos y veamos por qué podemos reconocer este sonido. Resulta que las moléculas de agua se mueven de manera diferente según la temperatura a la que se encuentra la materia. Cuando el agua está caliente las moléculas producen un sonido más suave y cuando el agua está fría las moléculas emiten un sonido más claro. El primer audio era el vaso con agua fría y el segundo audio el vaso con agua caliente. ¿Lo hiciste bien? Cuéntanos cómo te fue en los comentarios. Número 2. Tu ombligo es una jungla. Creo que después de saber esto a la hora de tomar un baño tardarás más tiempo de lo normal lavando tu ombligo. Porque nadie espera que su ombligo sea una jungla llena de especies raras ¿verdad? Dicho esto incluso los investigadores estaban horrorizados por descubrir la cantidad y los tipos de bacterias que viven dentro de nuestro ombligo. Pero ¿de cuántas bacterias estamos hablando para sorprender a un científico? En los primeros 60 ombligos analizados los investigadores encontraron 2.368 especies diferentes de bacterias de las cuales 1.458 eran completamente desconocidas es decir apenas se descubrían. Si aplicamos estos números a la población en general significa que probablemente en tu ombligo hay al menos un tipo de germen que nadie había descubierto aún. ¿Ves que si eres especial? El número promedio de especies bacterianas presentes en los ombligos analizados fue de aproximadamente 67, lo que hace que tu ombligo sea la versión diminuta de una selva tropical. Número 1. Más del 90% de nuestro ADN es basura misteriosa. Los científicos han estado exprimiendo su cerebro durante décadas tratando de descubrir cuánto de nuestro ADN realmente importa. Pues bueno, según un estudio de la Universidad de Oxford solo el 8.2% de nuestro ADN es funcional o contribuye de alguna manera al funcionamiento de nuestro cuerpo. El otro 91.8% hasta donde sabemos permanece allí sin hacer absolutamente nada. Los investigadores han llegado a este número comparando el ADN humano con el ADN de otros mamíferos. La lógica es que si la evolución decide conservar algo de material genético cuando una especie se divide en varias es porque sirve para algún propósito. Entonces, ¿por qué el 91% es inútil? Bueno, pues nadie lo sabe. Por otro lado, algunos científicos insisten que el ADN basura es un mito y que simplemente todavía no entendemos qué hacen realmente todas esas secuencias genéticas aparentemente inútiles.